es muy fácil hacer la suma de fracciones en este caso tenemos que sumar un sexto más tres cuartos hay que recordar que las fracciones en sus números tienen sus nombres por ejemplo el número de arriba que representa el número 1 es el numerador y el número de abajo que representa aquí el número 6 es el llamado denominador mientras que el denominador representa en cuántas partes hemos partido este digamos que este pastel el número de arriba que es el numerador representa entonces en lo que hemos tomado esa parte en este caso hemos partido un pastel en seis partes pero solamente hemos tomado una parte igual acá tendremos representados y aquí tenemos tres cuartos que hemos partido este pastel en cuatro partes pero sólo hemos tomado tres pedazos de este pastel y representan tres cuartos aquí tenemos un problema porque no podemos sumar mientras que los denominadores sean distintos un sexto es un pedazo más pequeño mientras que un cuarto es un pedazo más grande para sumar fracciones con denominadores distintos tenemos que multiplicar porque de esa manera vamos a igualar las partes imagina que vas a una fiesta y el pastel se tiene que partir en ocho partes porque hay ocho niños cada corte representa una multiplicación porque primero tenemos un pastel y aquí lo tenemos este es el pastel completo que se tendría que partir para ocho niños en este caso se tendría que multiplicar porque primero tenemos un pastel pero si partimos el pastel a la mitad quiere decir que a este pastel lo hemos multiplicado por 2 1 por 2 es igual a 2 ahora tenemos dos partes pero dos partes de ese pastel no son suficientes para los ocho niños por lo tanto tendríamos que ser otro corte luego entonces serían dos por otras dos serían cuatro ya tenemos ahora cuatro partes pero aún nos sigue faltando para los ocho niños luego lo vamos a partir y tenemos 4 por 2 es igual a 8 y ahora sí ya tenemos las ocho partes de esta manera estoy explicando que lo que tenemos que hacer en las fracciones es multiplicar para igualar esas partes cortadas debemos encontrar lo que se le conoce como el mínimo con múltiplo de cada denominador que en este caso son 6 y 4 porque recordarás que no podemos hacer la suma directa porque los denominadores son distintos para esto vamos a recordar la tabla del 6 y la tabla del 4 aquí he puesto ya toda la tabla del 6 y aparecerá también toda la tabla del 4 lo que tendríamos que hacer es lo siguiente el mínimo con múltiplo de 6 y 4 es 12 ¿por qué? porque cada resultado de la tabla del 6 y cada resultado de la tabla del 4 hay resultados iguales que en este caso nuestro primer resultado sería el número 12 porque 6 por 2 es igual a 12 y 4 por 3 es igual a 12 también aunque hay también otros resultados como aquí lo dicen que son iguales como por ejemplo 6 por 4 es 24 4 por 6 es 24 6 por 6 es 36 y 4 por 9 son 36 pero nosotros siempre debemos tomar el número menor que en este caso es 12 porque de 6 y 4 el mínimo con múltiplo es el número 12 ahora que ya conocemos que el mínimo con múltiplo de 6 y 4 es 12 podemos cortar este pastel para poder sumar las partes y para hacerlo encontraremos el número que multiplicado por 6 sea igual a 12 y el número que multiplicado por 4 sea también igual a 12 que en este caso el número que multiplicado por 6 va a ser 12 es el 2 entonces decimos 6 por 2 son 12 pero también tenemos que multiplicar el numerador 1 por 2 es igual a 12 de esta manera ya entendemos que 1 sexto es igual a 2 doceavos es una fracción equivalente para continuar con la otra y convertirla también a 12 sabemos ya que el número que multiplicado por 4 para que nos dé 12 es el 3 entonces decimos 4 por 3 es igual a 12 y también lo tenemos que hacer con el numerador que sería 3 por 3 es igual a 9 de esta manera tenemos ya las fracciones listas para poderse sumar porque ahora sí el número 12 y el número 12 son fracciones que se pueden sumar directamente porque son los mismos pedazos que representan un pastel u otra cosa hacemos ahora la suma ya una vez que tenemos ya que son 2 doceavos más 9 doceavos estos denominadores pues pasarían igual porque son los mismos pedazos en que se han cortado y nada más sumaríamos los numeradores que en este caso es 2 más 9 que es igual a 11 y aquí tenemos la respuesta que es 11 doceavos